¡Hola! ¿Cómo están amigos? Nuevamente estamos aquí compartiéndoles más tips para su hogar y en esta ocasión les traigo cómo hacer un delicioso aromatizante para que su casa huela rico, su oficina, su baño, su cocina, en fin, donde ustedes gusten ponerlo y lo mejor de todo es que lo podemos hacer fácilmente en casa. Comencemos con los ingredientes un puñito de clavos de olor, un poco de canela en raja y suavizante alcohol. Nada más con estos cinco ingredientes vamos a hacer nuestro aromatizante. Comencemos. Esta es una versión y ahorita les muestro la otra. Tres cucharadas de aromatizante a la sal que tenemos aquí, el recipiente con sal. Cucharadas soperas, no cafeteras, soperas. Dos, tres, y vamos a ir viendo si necesita más. Dependiendo de la cantidad de sal gruesa que ustedes pongan, pueden poner un poquito menos y hacer una versión más pequeña, pero dependiendo cómo vaya necesitando es como vamos a ir agregando el suavizante de tela. Aquí le falta un poquito, le agregamos otra para que sean cuatro y ya casi está listo. Ahora, le vamos a poner tres cucharadas de alcohol. Un, dos, tres, y un chorrito por lo que se caiga. Ya, ya vieron cómo es la consistencia. Se tiene que ver un poco líquido en la parte de encima. Eso quiere decir que nuestra mezcla ya está lista. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Lo vamos a cubrir con unos clavitos de olor. Dependiendo, les digo, de la cantidad que hagan, es como vamos a necesitar de clavitos de olor. Yo calculé este puñito, pero ustedes igual pueden hacer un recipiente más grandecito o más pequeño. Y por último, le agregamos unas rajitas de canela. Y tarán, tenemos aquí listo nuestro aromatizante para ambiente. Y de igual forma, vamos a hacer el otro con la versión de lavanda. A ver. Ahora, les voy a compartir también la misma receta, pero con aroma a lavanda. De igual forma, tenemos que poner las cucharadas primero de la esencia. En este caso, que es la de lavanda. Una, dos, tres, cuatro. Y ahí vamos sirviendo si requiere de más líquido. Aquí sí, entonces le vamos a seguir poniendo. Ya van cinco cucharadas y comienza a ponerse más líquida la mezcla. Este es el momento de agregar nuestro alcohol. El alcohol que se usa para curaciones. Ese es el que estamos utilizando aquí. Uno. Dos. Tres. El alcohol. Lo movemos muy bien. Integra toda la mezcla. Y ver. A ver aquí. Les ven que está un poquito más seco. Entonces le agregamos otra cucharada de lavanda. Ya. ¿Vieron? En total a este le copiaron seis cucharadas. Y ya tiene un poquito de líquido encima. Momento perfecto para ponerle el puñito de clavitos de olor. Y créanme, no huele a clavos de olor. No sé por qué, pero lo que hace el clavo de olor es que hace que el perfume de lavanda o del suavizante penetre más. Y se hace de verdad una mezcla bien, bien deliciosa. El aroma perdura en su baño, en la sala o en la recámara. De verdad que huele delicioso. Le agregué las rajitas de canela. Y ahora sí, ya quedó lista nuestra mezcla. Aquí les presento la otra mezcla. Que es la de suavizante, que también huele rico. Pueden poner el suavizante que a ustedes les guste más. Puede ser de cualquier marca. Pero recuerden que es de suavizante para ropa. Y este es de un limpiador multiusos. Pero con aroma lavanda. Ustedes deciden el aroma. Y si lo quieren de esta forma. Con suavizante o con limpiador. Espero les hayan gustado mis tips amigos. Recuerden darle a la campanita para que sigan disfrutando de nuestros videos. Cada vez que los subamos. Lleguen automático a su YouTube. Y que los subamos. Lleguen automático a su YouTube. Y nos vemos pronto con nuevas recetas y nuevos tips. Adiós.